Si me vienes a decir Que nunca has bailado chum Aquí la cumbia es muy buena Caramba para gozar El ritmo más sabroso Caramba para el amor ¡Pero quiero! ¡Pero quiero! Si me vienes a decir Que nunca has bailado chum ¡Pero quiero! Aquí la cumbia es muy buena Caramba para gozar El ritmo más sabroso Caramba para el amor ¡Pero quiero! ¡Pero quiero! ¡Ay, no más amor! ¡Pero quiero! Si me vienes a decir Que nunca has bailado chum ¡Pero quiero! Aquí la cumbia es muy buena Caramba para gozar El ritmo más sabroso Caramba para el amor ¡Pero quiero! ¡Pero quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!